buenos días familia ahora les voy a mostrar cómo usar su aplicación de td ameritrade o de 5 fue mejor dicho aquí están vamos a clickear en el icono de 5 y le va a salir esto eso como se lo hace por primera vez luego usted debe ponerle su nombre de usuario y su clave y luego que usted entra a su cuenta aquí le va a dar el account overview en la parte de arriba y ahí es donde usted va a ver todas sus posiciones ahora mismo son las 8 y 20 de la mañana pues no tenemos ninguna posición abierta no ha habido ningún cambio en el día de hoy pero aquí debajo nos va a mostrar cómo estamos en nuestras posiciones cuántas órdenes tenemos cuántas alerta tenemos pendiente noticias etcétera etcétera aunque si vamos aquí encima al menú en el menú usted puede ver sobre un overview las posiciones que tiene s3 de tratar cuando se le envía si usted quiere ver a una compañía en particular estaba en ese quick world y le puede poner el nombre de la compañía por ejemplo vamos a poner tesla y ahí le va a salir selecciona tesla y le va a salir el precio de test que éste está actualmente y aquí a la derecha dice sell or buy eso es para comprar acciones verdad esto puede subir y todo esto aquí en el chat le puede mostrar el char que ese es un char de 5 de un de un día y cinco minutos en que nos estamos hablando como esta tesla eso usted lo puede cambiar a los días que usted quiera o al tiempo que usted quiera lo bajamos un poquito más aquí le damos a mí señores le van a decir qué noticias hay sobre tesla ahora mismo actualmente si se equivocan solamente tienen que darle al motor al botoncito de pack para comprar opciones bueno que usted se entra aquí en las opciones en las opciones le va a mostrar los contratos que hay para tesla con las fechas las fechas que tiene en los puntos los 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 codes aquí los contratos tan cinco se puede cambiar digamos a vertical si usted quiere hacer un vertical o lo puede dejar en cinco depende de lo que usted quiera hacer digamos los strikes si hay demasiadas strikes creo que me parece que viene como con 14 strikes o algo así por default por usted no puede cambiar aquí puede venir digamos de cuatro strikes que estamos acá como usted abre la opción chen y llaman a esto o lo puede poner hasta 50 o lo puede poner todos como usted quiera así y entonces para hacer una transacción usted sea puro sea con digamos que queramos comprar un punto de tesla pues usted tenemos el bid y el ask el bid es para vender el ask para comprar digamos que en este en este ejemplo vamos a comprar este 670 por pues lo que vemos aquí en el ask y no está mostrando arriba que estamos comprando estamos comprando by lo puede cambiar el número de contratos ok cuánto usted puede cambiar que puede comprar también puede mover esto de izquierda derecho cuánto usted quiere pagar también lo puede hacer manualmente cuando está clickeando aquí en el cosita pero ahora mismo no lo voy a hacer pero para que sepa que lo va a hacer cuánto le costaría este este contrato en ese costo trades ok esto es decir lo que hacer con tu canso o por el día etcétera etcétera esa es la cuenta de que usted quiere usar y luego es solamente la edad conforme un santo para hacer es verdad y luego centro ahora yo quisiera hacer eso no lo voy a hacer porque esta es una cuenta real no lo voy a enviar porque no me parece que se me olvide pero básicamente así es que se usa esta 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 aplicación otra cosa es también que sí si usted quiere ver sus posiciones usted le da acá y le va a mostrar cómo se está haciendo en sus posiciones por el día cuánto ha ganado por el día cuánto es su porcentaje de ganancia detenido como he dicho como está haciendo en el año etcétera etcétera aquí también es lo que yo usualmente veo usualmente aquí para ver todo pero básicamente eso es un quick overview de cómo se usa esta aplicación de tinker swim esa no es tan difícil pero lo que tenemos que hacer es tratar de hacer las cosas y haciéndola nosotros vamos aprendiendo buena suerte y nos vemos luego